Muy buenas Rubén, bueno vamos a seguir con esta serie de vídeos que estamos haciendo con el reto de que consigas comprar tu primer inmueble donde, bueno, en los vídeos anteriores estuvimos viendo tu punto de partida, también tus miedos, en qué punto estabas y bueno, de cara a esta sesión lo que dijimos fue, oye, por un lado piensa en cuál es tu porqué que ahora pues me comentas en qué has avanzado, también, oye, que estás dispuesto a sacrificar o a qué te comprometes, ¿no? Y también tenías la tarea de hacer tu primera visita y también veremos pues finalmente con la reflexión que ya se ha hecho con números pues cuáles son tus gastos actuales, cuáles son tus ingresos, cuál es tu capacidad de ahorro Así que si quieres Rubén, podemos empezar por ahí, si quieres compartir pantalla y vemos cuál es tu situación actual, luego vemos también la visita y después vemos el resto de cosas Venga, perfecto, pues mira, después de haber pensado sobre lo que me dijiste he hecho una auditoría de mis gastos, me he organizado todos los gastos donde van un bloque de necesidades, ¿no? Eso, bueno, lo que necesito, luz, agua, contingencia, comida, tal otro dinero que destino pues a formación, a propio crecimiento y por último pues he visto que 500 euros al mes es lo que puedo ahora mismo dedicar íntegro a inmobiliaria y después pues tener un sobrante para otra cosa y eso sería el total, así que lo tengo todo ahí ya registrado Eso es, vale, yo creo que está súper bien, o sea, este ejercicio lo veo súper interesante y súper necesario, o sea, creo que muy poca gente tiene claro esto de dónde gasta el dinero y te felicito por ello Lo único, si puedes volver a compartir Rubén un par de cosas Venga A ver, por un lado, yo me gustaría que fuéramos un pelín más precisos con dos cosas Uno, los ingresos pones que son 2.000, que dudo que sean 2.000 exactamente O sea, creo que aunque será más o menos 2.000, me gustaría que afinásemos más Y luego esto es algo teórico, es como un presupuesto, ¿no? Que está súper bien Pero a partir de ahora, yo lo que te diría, lo que te recomendaría es que empieces a traquear esto mes a mes O sea, esto está muy bien y es como la teoría Y seguramente, pues será más o menos por ahí Pero a lo mejor te lleva sorpresas Tanto a la alza como a la baja, ¿vale? Entonces, necesitamos que esto Que es un presupuesto Lo empieces a traquear mes a mes, ¿vale? Bueno, yo tengo en el blog Y en el canal de YouTube también un vídeo donde explico Cómo traqueo los gastos Con una plantilla Bueno, ya comentamos si quieres o lo miras Pero es bueno que empieces a A medir eso, la realidad No la teoría, sino la realidad Eso por un lado Y luego entonces decíamos, vale Pues tu capacidad de ahorro son O lo que puedes ahorrar para Que vas a dedicar a inmuebles Son 500 euros, ¿vale? ¿Eso cuánto nos daría al año entonces? Bueno, pues Dijimos que era unos 10.000 lejos al año Porque contando las pagas extras Al final, es verdad que en un principio No tenía claro si dedicarla por completo Pero bueno, si estamos ahora mismo Enfocados a inmobiliaria Sé que hay que hacer sacrificio Así que en teoría sería pues eso 10.000 euros al año Vale Si eso es Para que lo entienda todo el mundo Serán las 500 euros por 12 Esos son 6.000 Más luego Rubén tiene dos pagas extras Tiene 14 pagas en total Y la idea es Ahora que está en modo inversión Pues oye Esos 2.000 euros más 2.000 euros Pues ahorrarlos Íntegramente Por lo tanto sería A unos 10.000 euros Anuales de ahorro Vale Bueno, comentábamos antes también De empezar Rubén Que tú Bueno, tú te acabas de Te has independizado hace poco Pero bueno Y entonces claro Ahí tienes entre el alquiler La comida Luz y agua Pues tienes casi 1.000 euros Y bueno Estábamos planteando también Yo te decía Oye También por hacer de agua del diablo Decir oye Quizá No sé si Hay que ver cuál es tu prioridad Pero puede llegar el caso Te contaba El lunes entrevistaba A una persona Que ha conseguido comprar 31 pisos Y lo primero que hizo Fue con un sueldo Muy normal Centrarse en ahorrar 100.000 euros Y él lo decía Dice Yo era una rata Y dice Y sigo siendo una rata Yo alquilaba habitaciones De mi casa Luego En un momento que Bueno Que con un tema familiar Pues Quería estar más cerca De su padre Incluso se volvió A vivir a casa De sus padres Hacía de todo Para conseguir Más ingresos Decía Yo no me merezco Salir a cenar Si estoy buscando La libertad financiera Porque No O sea No me lo merezco Usaba esa frase Literal Entonces bueno Simplemente es Que también Pienses en eso O sea No quiero decir Que haya que hacerlo Necesariamente Pero bueno Que pienses en eso Y que Tengas ahí la mente activa En cuanto a Oye Que puedo Que puedo recortar De que puedo prescindir Y también Que puedo hacer Para mejorar Para aumentar Los ingresos No sé cómo ves eso Sí O sea Es verdad Que hay Determinadas cosas Las que Digamos Placeres O lujos A los que Me he acostumbrado Que me costaría Renunciar a ellos Pero bueno Entiendo que también Esto requiere un sacrificio Y si hemos entrado aquí De manera seria Pues Tengo que plantearlo Tengo que plantearlo Genial Bueno a ver Yo creo que Que va bien La situación Pero bueno Que lo tengas en cuenta Por si acaso Vale Coméntame Rubén Sobre la visita Que hiciste Si quieres Compartir pantalla Y lo vemos Que me cuentes Oye Cómo fue el piso Y cómo te sentiste Vale La experiencia Primero Antes de compartir Lo que es el piso La experiencia Muy buena Positiva Es verdad que al principio Me sentí un poco incómodo Porque claro Yo iba Venga viendo el piso Pero yo me sentía Que yo conocía Un poco del tema Que no sabía muy bien Qué preguntar Un poquito La sensación incómoda Pero bueno Me vino muy bien Como yo estoy suscrito Al correo A tu newsletter Que tú vas enviando cositas Justo ese día Recuerdo que Había un pdf Que ponía checklist Preguntas que se pueden hacer Y eso me salvó Pues de aquí voy a coger Un par de ellas Para cuando haya Un poco de espacio En blanco ahí Entonces bueno Recordé algunas preguntitas Y se las hice Ya te digo Un poquito incómodo La primera vez Un poquito nervioso Pero la sensación final Fue increíble De decir Venga que ya he hecho Mi primera visita Que esto ha empezado ya Que hemos arrancado el proceso Así que salí contento Salí contento ¿Te enseño el piso Que era en cuestión? Sí, no Muy bien lo que dices Sí, es un poco Ese síndrome De cuando entras a una tienda Que dices Hostia Estoy ahí un poco incómodo Porque Bueno Todavía no No quiero comprar Pero Pero bueno Que yo creo Es parte del proceso Y al final Los agentes inmobiliarios Están para eso ¿Era de agencia O era de particular? Sí, de agencia Vale A ver Si es de agencia Pues es todavía Más fácil Si es particular Igual te da un poco más de palo Pero Pero guay, guay A ver Hay que pasar por eso Y de hecho Hay que ver Muchos pisos Para Para llegar a ofertar Y para llegar a comprar uno Así que Muy bien Que ya has roto el hielo Y ya te anticipo Que los siguientes deberes Será Ir a ver bastantes Pero bueno Cuéntame Cuéntame Cómo fue la visita Y por qué elegiste este piso Vale Bueno En principio A la hora de coger el piso Como tampoco tengo todavía Mucho criterio Simplemente dije Mira La tarea es ver un piso Venga Pues uno que más o menos El precio sea Razonable Que no se vaya Más allá de los 90 En este caso Estaba ahí rozando Y este es el piso Son las características Tenía dos habitaciones Vale Voy a ir pasando aquí la foto Un patio De vecino La cocina Está bastante bien No está mueblado Pero que en principio No necesita Ningún Yo le pregunté Oye ¿Qué sería? Porque Sara Una va a las preguntar Si lo tuvieras que alquilar ¿Qué sería lo primero Que le harías al piso? Mira Pues en principio Es verdad que el piso No necesita Ni siquiera un lavado de cara Está muy bien Simplemente que no está mueblado Dos habitaciones En sus armarios Sí Y a ver El piso efectivamente Está súper súper bien Lo que a priori Creo que no me va a gustar tanto Es la rentabilidad De hecho Si puedes ir a la hoja De visita Si lo explicas también Lo que vas a hacer Ah ¿Te refieres al Excel Que he ido ya empezando yo a hacer? Sí Vale Mira Esto fue Ya me vi motivado Ese día cuando llegué Y digo Venga Pues vamos a hacer una hojita de cálculo Para ir poniendo la fecha En la que En la que lo voy haciendo El enlace directo Por si tengo que consultar Directamente el anuncio Y aquí pues la información Que recordaba Por ejemplo Gastos de comunidad Gastos IV Eso también era una de las preguntas Que estaba en la lista Pues se la hice Venga Pues qué gastos de comunidad tiene Qué gastos IV Le comenté que cuál sería Otra pregunta que también había El precio publicado Precio publicado 88.500 Y le pregunté Pero por cuánto se podría vender Ahora mismo Cuál sería el precio mínimo Me dijo que ahí había poco más El precio mínimo sería 88.000 Porque el piso Realmente estaba A un precio más caro Y que como mucho Lo va a bajar A 88.000 Y aquí pues intento hacer Una celda fácil De rentabilidad Con esa división Pero eso es todo lo que tengo Sí, bueno Eso es una rentabilidad Como muy básica Porque no estás teniendo en cuenta El resto de costes De compra Como ITP Notario Registro Incluso la comisión de agencia Pero bueno Ya va bien Para empezar Ya tienes esta hoja de visitas Y súper bien Bueno Si quieres deja de De compartir Rubén Sí, a ver Realmente Este primer piso Da exactamente igual Cual fueras a ver O sea, está perfecto Porque además Es que No te dije Que fueras a ver Ni un inmueble Ni otro De hecho Yo te animo A que vayas a ver A partir de ahora Pues inmuebles De distintos tipos Pues Más caros Más baratos Mejores Peores Para reformar No Que vayas empapándote Y cogiendo criterio Que vayas cogiendo soltura Con los agentes inmobiliarios O particulares Que veas Oye Que valoran Que no Las diferencias Entre unos Y otros Y a partir de ahí Te irán surgiendo preguntas Y eso Es lo que iremos comentando Y también Te tienes que ir dando cuenta Tú De cuál es El inmueble Que tú quieres comprar O sea, yo al final Cuando Cuando yo empecé Yo empecé a ver inmuebles De 200.000 euros Porque digo Oye Estos son los que a mí me gustan ¿Qué pasa? Que sí Me gustaban Pero hacía los números Y decía Esto no lo puedo comprar Y fue De esa forma Como al final Cada uno va llegando A lo que A lo que quiere Que ojo Que a lo mejor Tú sí que dices Oye Que quiero comprar El de 200.000 Me parece perfecto Pero tienes que hacer Ese trabajo De experimentar O por lo menos De ir viendo ¿Vale? Entonces yo ahora Te animo A que vayas a ver Inmuebles En general Sin mucho filtro Pues este me gusta Perfecto Ve un poco a ver Distintos Distintos tipos ¿Vale? Incluso Te animo a que vayas a ver Alguno de alquiler Alguno como posible inquilino Aunque tú ya Ya has Pues te acabas de independizar Y ahí Y vives en un piso de alquiler Pero bueno Otro tipo de inmuebles Que a lo mejor Tú dirías Oye Pues yo no viviría En este tipo de inmuebles Pero ve a ver Ve a ver Bueno Qué ambiente se respira Qué te dice el agente inmobiliario Qué demanda hay en esa zona Qué papeles te piden Bueno Hazte una idea De cómo está también El mercado del alquiler Porque al final Son Las dos calas De una misma moneda Por cuánto vas a comprar Y luego Por cuánto vas a alquilar ¿Vale? Entonces Te animo a que hagas Visitas De De todo esto ¿Vale? ¿Tiene sentido? ¿Cómo lo ves? Vale Vale Como lo entiendo Es por el hecho De exponerme Y coger información Y perderle el miedo ¿Vale? Eso es De hecho La siguiente Llamada que hagamos No va a tener fecha fija Puede ser dentro de tres días Puede ser dentro de un mes Lo que necesito Es que hayas hecho Cinco visitas Como mínimo ¿Vale? Para poder comentar Aunque iremos comentando Pues para poder comentar Sensaciones Conclusiones Etcétera ¿Vale? Venga, venga Ok Acepto el reto Vamos a comentar también Lo otro que hablábamos Y es Pues varias preguntas ¿No? Te decía que era muy importante Que tengas claro Por qué quieres invertir Entonces No sé si le has dado una vuelta A lo que hablamos un poco Y has reflexionado sobre esto Sí, sí Vamos De hecho Las puse por escrito Los redacté y demás Sobre el por qué quiero invertir Me di cuenta que un aspecto esencial Era más bien a nivel personal Porque era para demostrar Para mí es importante Empezar el tema Para demostrarme Que incluso en un tema En el que me veo muy perdido En el que me veo poco capaz De hacerlo Y en el que desconozco tanto Puedo llegar a aprenderlo Es decir Que no es decir Este tema no es para mí Yo este mundo no es el mío No Sino que incluso Puedo aprenderlo Y con información Llegar a hacerlo bien O sea que solamente Por eso de demostrarme Que puedo Creo que sería Algo esencial También lo pensé Por supuesto El tema económico Poder vivir algo más relajado El crear esa segunda fuente De ingreso Sin duda Que es interesante Y también para no dejar El dinero que voy ahorrando Ahí en el banco Que yo sé que al final Pues la inflación Poco a poco Se lo va comiendo Entonces esa sensación De oye El esfuerzo que hago Por ahorrar Se queda ahí Pero eso al final Se lo va comiendo Pues por lo menos Poner el dinero a trabajar Eso sí Eso sería el tercer motivo Perfecto No, genial Genial además Que lo tengas redactado Si puedes Imprímelo O tenlo escrito a mano Como quieras Y si lo lees Una vez a la semana Así Sobre todo Cuando vengan Problemas O cuando digas Ostras Ahora no me apetecería Dedicar tiempo a esto Tal cual Te lo recuerdes Vale 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 Otra cosa que Otra cosa que comentamos Es vale Una cosa es el porqué Pero qué voy a sacrificar Para poder invertir En inmuebles ¿Has pensado sobre esto? Vale Sí Pues mira Después de pensarlo Principalmente creo que Tiempo y energía Es decir Sé que voy a tener que sacrificar Algunas tardes Que me apetecería hacer otras cosas Pues sé que voy a tener que Leer para formarme Sé que voy a tener que hacer visitas Ahora por ejemplo Tú me has dicho Que tengo que hacer incluso más Sé que voy a tener que Dedicar tiempo visitando portales Sé que voy a tener que pasar tiempo Con el Excel Es decir Voy a tener que dedicar tiempo a esto Y eso es un sacrificio Luego de manera más general Pues el renunciar A la comodidad que me daba Al decir Bueno sí Este es un tema interesante Pero bueno Ya algún día me pondré O bueno Ya esperaré al momento oportuno O ya Esa comodidad como que parece Que ya me satisfacía Me encontraba cómodo Pero bueno Ahora sé que tengo que ponerme Y eso tiene cierta incomodidad Y luego Ahora que lo hemos mencionado hace poco Que no estaba aquí escrito Pero es cierto El tema de las pagas Extraordinaria En un principio No lo vi tan claro Después me di cuenta De que bueno Tengo que renunciar también a eso Ese dinero que yo podría dedicar Pues algún capricho Alguna otra cosita Que me apetezca Pues bueno Venga Vamos a dedicarla íntegramente A la inmobiliaria Y eso también Para mí es un sacrificio Pero bueno Creo que merecerá la pena Genial Muy bien Que lo tengas claro Y es que me ha venido A la mente justo De la entrevista Que tuve Con este chico Que además Es andaluz también Y él decía Bueno Que él O no tuvo coche O incluso No sé si tiene todavía Y él decía No, no Un coche Te puedes permitir Que valga Yo creo que era un poco extremo Pero decía Un 1% De tu patrimonio O sea Si tienes 100.000 euros Un coche de 1.000 O que como mucho suponga Lo que paga es de cuota O de lo que sea Un 5% De tus ingresos Entonces Bueno Yo recuerdo Que tú tenías ahí un coche Que O sea Quiero decir No digo Yo no te voy a decir Que tengas que sacrificar nada Ni que te tengas Que volver a casa De tus padres Ni que tengas que alquilar Una habitación de tu casa Ni que tengas que vender tu coche Pero bueno Que tengas en cuenta Que Que tienes muchas cosas De donde poder llegar a tirar O sea Tu situación no es mala Ni mucho menos Pero bueno Que Hay otras Hay otras personas Que han hecho ese sacrificio Y no les ha pasado nada Sobre todo Si es un sacrificio temporal Simplemente Que quede Ese mensaje No sé cómo lo ves Sí O sea Es verdad que muchas veces Creo que Necesito más cosas De las que realmente necesito Nos acomodamos No digo que a lo mejor Vaya a hacer todo lo que me estás diciendo Pero está claro Que seguro que uno está Un poquito más arriba De lo que puede dar realmente No se acomoda No esto lo necesito Esto es innegociable Y en el fondo Sí que me puedo plantear Bueno venga Si estamos ahora mismo Apretándonos un poquito más El cinturón Que más puedo recortar O sea Sí Lo acojo un poquito Veré en qué punto Equilibrado me quedo Pero seguro que puedo hacer Más esfuerzos De los que hago Eso sin duda A ver Esto siempre es un equilibrio Que te quema más El dolor De ese por qué De por qué no Oye quiero invertir Y tal O lo que tengo que renunciar Bueno Lo irás bien Estás empezando Veremos Veremos Hasta Hasta dónde Hasta dónde llega El dolor de cada cosa Vale Y Y por último Rubén También decíamos Oye Estuvimos En el anterior vídeo Comentábamos muchos miedos Que tenías O muchas dudas Incertidumbres Que tenías muchas De hecho Paramos porque Si no Nos hubiera quedado Un vídeo larguísimo Y lo que te dije Es Oye Yo he tratado De darte mi punto de vista No te estoy intentando convencer O sea Si te sirve Perfecto Si alguno Estás de acuerdo Perfecto ¿Qué has pensado Sobre todos esos Miedos o dudas? A ver Pues como resumen De esa larga lista Como tú dices De todas las inseguridades De todos los miedos Que te dije La conclusión A la que llegué clara Es Que todos esos miedos Provenían O estaban alentados Por personas Que no conocen El mercado inmobiliario Sino que la gran mayoría Es de Oye Yo me he enterado Esto dice Cuidado Porque esto Pero realmente No había nadie De esas personas Que me transmitían Esos miedos Que dijeran Mira Yo estoy en el mercado inmobiliario Y esto me pasa Y no No era ninguno Sino la mayoría Eran como proyecciones De lo que habían escuchado De sus propios miedos Incluyéndome a mí O sea Yo tampoco conozco El mercado inmobiliario Por lo tanto Todo lo que digo No deja de ser Porque otro me ha dicho Que a lo mejor ocurra eso Entonces llegar a darme cuenta De eso realmente Es decir Oye Quizás estos miedos No son reales Y precisamente Vienen de las personas Que desconocen más El mundo Y luego pues Por ejemplo Ver personas como tú Que si conoces el tema Un poquito más Quizás el conocimiento Es la clave Para acabar con eso Entonces dije Bueno ¿Cuál es la mejor manera De comprobar si esto es real? Aprendiendo y probando Y experimentándolo por mí mismo Porque al menos Voy a tener Un poquito más Más de voz Para decir Oye Te lo estoy experimentando Realmente Lo estoy viendo Voy a comprobar Si esto es así o no Entonces eso es como Que me liberó De vale Voy a dejar Todos esos miedos teóricos Y vamos a ponerlo En la práctica A ver si son verdad o no Pero por lo menos Lo voy a experimentar Y eso ya Fue un cambio Sinceramente Sin duda Totalmente Rubén Está así Un conocimiento sin duda Pero aplicado Por eso Bueno ya sabes Cuál es el siguiente paso Así que si te parece Lo dejamos aquí Y ahora Manos a la obra Como hemos dicho También me lo vas pasando Por whatsapp Me vas enviando Me vas enviando todo Lo vamos comentando Sobre todo Documentalo bien Para poder Enseñarnos En el siguiente En el siguiente vídeo Y vamos comentando A por ello Venga Cinco visitas Y volvemos Muy bien